Bienvenidos a Ellas Dicen. En los últimos años en redes sociales ha surgido una figura llamada influencer. Se define como una persona que cuenta con cierta credibilidad y que por su presencia y número de seguidores en las plataformas digitales puede ser clave para las marcas a la hora de comunicar. Muchos de estos influencers han optado por escribir sus libros y nuestras invitadas de hoy no son la excepción. Síganos en redes sociales en arroba canal capital y en www.conexioncapital.com Participen en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que están conectados hasta ahora a través de nuestro Facebook Live. Hoy sí que van a poder hacer preguntas, así que atentos. Hoy en el programa tenemos a Arroba Plaqueta y Arroba Andonela. Ellas son autoras del libro Amiga Date Cuenta, un texto ilustrado bellísimo sobre sexualidad femenina dirigido a adolescentes. Entonces, todas esas preguntas que tienen las adolescentes en la cabeza, el primer amor, el cuerpo perfecto, la sexualidad, probar diferentes cosas, todos esos temas los vamos a tratar hoy aquí en Ellas Dicen. Así que bienvenidas a nuestro programa. Hola, estamos muy emocionadas de estar aquí. Sí, muchas gracias. Oye, dices que somos influencers, nosotros decimos que más bien somos mala influencia. Son mala influencia y ¿por qué son mala influencia? Cuenten a ver. Pues sí, estamos desafiando a las buenas conciencias y como invitando a las niñas y a las adolescentes a cuestionarse todo lo que les habían dicho. Pero eso no es mala influencia. Exacto, más bien. Es más bien buena. Para las mentes conservadoras sí somos mala influencia, pero para otras somos no tan malas. Niñas, ¿por qué escribir este cuento? Amiga, date cuenta. Ay, pues bueno, nos dimos cuenta de que no había hasta la fecha un libro que tocara todos estos temas que alguna vez nos quitaron el sueño que nos hicieron sentir mal o que nos hicieron perder muchísimo tiempo de nuestras vidas pensando cosas que no eran así. Sí, y justo, pues sí, veíamos que no había un libro que le hablara a las adolescentes de esta manera. Todos los libros que habían hablaban desde un tono súper adultista, regañón, así de simplemente di no, o sea. No hagas nada, no salgas de tu casa, pórtate bien y recuerda ser blanca y delgada y perfecta. Sí, pues justo queríamos hacer un libro que le hablara a las que no son populares, a las que se salen del huacal, a las que no se sienten identificadas con todos estos roles y estereotipos que tenemos que seguir y pues por eso nació Amiga, date cuenta. ¿Hace cuánto escribieron el libro? Se publicó hace un año más o menos en México y después se hizo la versión colombiana, la adaptación local. Por las palabras, me imagino. Sí, por la legislación, también tenemos una parte de ídolas de estilo que amamos, que pues incluimos algunas colombianas en esta versión. Sí, hicimos dibujitos colombianos. Y salió la versión chilena y argentina también. O sea, todo es muy personalizado, digamos, por cada uno de los países. Sí, porque el libro es como si una amiga te estuviera contando algo y también, bueno, la versión mexicana está escrita con un tono que es el mismo tono con el que hablamos siempre y tiene muchas groserías. Creo que la versión colombiana viene un poco más light. Más soft. Sí, pero es como un lenguaje más... Pues sí, totalmente coloquial. Pero básicamente, ¿cuáles son esas diferencias que sí tuvieron que cambiar de libro en libro? Me llama la atención pensar como cuáles son esas diferencias que pueden existir en la manera de comunicarse a un adolescente en Colombia, a un adolescente en México o a un, o sea, en Argentina. Ajá. Pues, por ejemplo, chichis. O sea, nosotros decimos chichis, acá dicen tetas. O sea, cositas así. Sí, pequeños detalles en el lenguaje coloquial. Ahí tuvimos apoyo de las editoras de aquí. Y ya, en realidad, no es mucha la diferencia. Cuando ustedes dos se sientan a escribir el libro, una es ilustradora, tú tienes mucha experiencia en contenido, en escribir para la Iquera, se editora para una agencia de publicidad que maneja contenidos muy grandes, etc. ¿Cómo se sientan las dos y dicen, bueno, vamos a escribir este libro? Pues justo queríamos que fuera un libro completamente ilustrado y por eso... Sí, por eso es una coctoría, porque muchas veces el crédito va nada más para quien lo escribió y la ilustración es un complemento. Aquí no está completamente integrado, cada página es distinta, todo es gráfico. Y, bueno, pues nos conocimos porque yo trabajo en televisión también, entrevisté a Andonela, admiraba muchísimo su trabajo. Sí, después ella empezó a leer mis textos. Y nos dolió súper amigas. Sí, y ahí nació esta amistad. Después nació esta idea de hacer una colaboración. Y, curiosamente, aunque el libro es súper alegre, ilustrado, divertido, tiene muchísimo humor, este libro parte del dolor, de experiencias dolorosas. Queríamos hacer un trabajo acerca del acoso, como dándole herramientas a las más jóvenes para enfrentar ese acoso que nosotras habíamos vivido. Y un tema nos llevó a otro y a otro y a otro y nos dimos cuenta de que había un potencial para crear un libro de todas esas cosas que nos parecía tan injusto que 20 o 15 años después, cuando ya nosotras como adultas, no habían cambiado. Y que a las niñas de ahora, a pesar de que ya hay internet y una supuesta apertura, seguían enfrentando los mismos problemas, los mismos tabús, los mismos estereotipos, la misma información a medias o tal cual llena de mentiras. Y dijimos, basta. Sí, si no las amamos nosotras, lo va a terminar haciendo un señor. Entonces, mejor, hacemos dos veces. Un señor conservador, dijimos no. Bueno, ustedes hablan en el libro de algo que me parece muy importante cuando hablamos de adolescentes, y es el tema de ese primer amor, de esas primeras interacciones que hay entre las niñas y los niños, en los barrios, en los colegios. Y cómo esa primera relación es tan importante para el futuro emocional de todas las mujeres. Pues justo una de las cosas que nos gusta mucho del libro es que no asumimos la orientación sexual de la persona que lo está leyendo. Que eso, o sea, nos parece importante porque ya estamos hartas de que siempre se asuma que las niñas van a querer andar con un hombre y que son heterosexuales. O sea, no sé, ya no queríamos como seguir con esa idea porque también cada que se le hablas a las adolescentes siempre es todo a partir de el chavo que te gusta, ¿no? Ya obviamente ni siquiera la chava que te gusta porque si eres lesbiana, bueno, pues está bien, pero a ver. Pero bueno, al menos ya es un avance del chavo o la chava que te gusta, no al que tú le gustas. Porque acuérdense que había otra generación que ni siquiera era capaz de decir, uy, ese es el que me gusta, a ver cómo le hacemos. Claro, nos tardaban a las mujeres como seres sin agencia, sin poder de decisión. Entonces, bueno, aquí hablamos mucho de consentimiento, una palabra clave para tener relaciones que no sean tóxicas. Desmitificamos el amor romántico como esta idea del máximo en la vida y que es a lo que debes aspirar. Estas relaciones basadas en el control, en los celos, en la posesividad, decimos, todo eso no debería ocurrir. Y si ustedes ponen aquí algo así como en las relaciones tienen que ser chéveres. Exacto. Sí, porque la... Y esa palabra sí es muy colombiana. Esa es la versión colombiana. Allá usamos chidas. Ah, chidas. Sí, justo. Y, por ejemplo, de no romantizar los celos, o sea, eso es súper importante. ¿Qué es romantizar los celos? Pues como, ay, pues está celoso porque me quiere, ¿no? O sea, yo me acuerdo que justo mi primer relación, así a los 16 años, larga, era con un tipo que ahora lo veía, era un celópata, y yo no lo veía así porque para mí, o sea, veía las películas de Ryan Gosling, ay, qué romántico, y así, lo mismo que hacía el tipo este, que de verdad sí eran escenas de celos terribles. Y yo, como niña adolescente, no lo podía identificar así. Y yo creía que, ay, no, pobrecito, es que me quiere mucho, está enamorado, así. Cuando era así, por favor, huye, así, porque nadie levantó una orden de restricción, así. Claro. Sí, entender que no le debemos nada a nadie, porque, uy, nos eligieron, nos fijaron en nosotras, que no valemos nada, entonces, no, no le debes nada a nadie, no tienes por qué decirle que sí a un tipo que ni siquiera te gusta, y si un tipo sí te gusta mucho, o una chava te gusta mucho, pues vas, ¿no? Sí, porque también eso de hasta, bueno, de, no, hasta del rogar, no digas que sea la primera. Exacto. Aunque si quieres, porque, no sé si aquí pase, pero en México sí es como mucho de, si quieres estar con alguien, pero socialmente te dicen que te hagas la difícil. Ah, es que las abuelitas aquí en Colombia decían, muéstrate indiferente y serás amada, entonces esa. Es algo así. Es algo así, como. Todos estos juegos. Sí, hacérsela fría. Ajá, pero ¿qué tal si sí quieres? O sea, ¿qué tendría de malo, no? Ustedes hablan aquí de esa primera relación, de esa primera relación que se puede dar en, pues, en esas edades de adolescencia? Pues hablamos de la ciencia del crush, o sea, lo que pasa cuando te crushes con alguien. Cuando tienes esta sensación de enamoramiento, que solo que estás obsesionada como si fuera una droga, como por una persona, y como eso es natural, pero es una reacción química en tu cerebro. Closhes cuando a alguien le gusta uno. Ajá, sí. Cuando estás como perdiendo la cabeza por alguien, y que es una reacción química en el cerebro, y que no necesariamente es esa relación, como el amor de tu vida, con quien vas a terminar y formar un proyecto de vida, y que eso es lo que nos vendieron las telenovelas, las películas románticas, las series y las canciones de Arjona. Es como, no, 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 cuidado. O sea, no pasa nada, disfruta esta sensación de adicción que estás sintiendo, pero aguas porque, tranqui, porque no necesariamente, eso no es el amor, ¿no? Entonces, eso es algo que si me hubieran dicho, me hubiera ahorrado muchísimas relaciones. Por lo general, tu primer amor es un proche, o sea, es algo así que tú, ay, guau, y lo sientes todo demasiado, y ya tú crees que tú ya te ves así, ya, me voy a casar con esto. Sí, el problema es construir sobre esa sensación, entender que son neurotransmisores. Si ustedes, y quiero hacerle la pregunta a la dos, si ustedes hubieran leído este libro en su adolescencia, ¿en qué hubiera cambiado tu vida? Uy, no, yo estaría ahorita haciendo doctorado, viajando por el mundo así, con 30 libros. O sea, siento que hubiera, o sea, siento que perdí muchísimo tiempo sin saber, o sea, esta información. O sea, si hubiera tenido un libro así, siento que me hubiera dado cuenta mucho más rápido, me hubiera dado cuenta tal vez a los 14 años y no a los 25, ¿sabes? O sea, imagínate, son 11 años, o sea, lo que puedes hacer en 11 años, ¿no? O sea, pero un todo a una vida. Sí. ¿En qué hubiera cambiado? Yo estaba muy obsesionada con mi imagen, con mi peso, tuve trastornos alimenticios, le invertí muchísimo tiempo y energía a eso, como a complacer al sistema y complacer lo que me habían dicho que debía ser. También siempre fui como muy rebelde y siempre he hablado muy fuerte, y eso me decían, no, 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 tienes que ser más contenida, y yo no podía. Entonces, viví una serie de conflictos completamente innecesarios, que, claro, yo también estaría dando la vuelta al mundo. O sea, igual toda la vida he tenido problemas por cómo soy, cómo hablo, o sea, y eso me ha hecho sentirme también muy insegura muchas veces, porque me han dicho como, cállate, exagerada, ese, ay, estás histérica, ¿qué te pasa? Pero, te doy una noticia, eso le sigue a uno pasando hasta de viejo. A mí sí lo que dicen. Pero. Yo, a la más mínima cosa que digo, yo me dicen, oh, súper diva, oh, show de diva, yo simplemente estoy expresando de, no me has llamado, llevas dos semanas y no me has llamado, esto pues es a un hijo de 25 años, entonces, eso le sigue pasando a uno toda la vida. Claro, ya no es al fin del mundo. Claro, claro, sí. Ya no te afecta igual. No, claro, seguimos enfrentando el síndrome de la impostora, que no debería ser, entonces, tenemos. ¿Y cómo es el síndrome de la impostora? Pues sentir que no eres capaz de hacer las cosas, este cuestionamiento, que desde el simple hecho de ser mujer, y que te dijeron que no eras, tenías que estar comprobando siempre que eras inteligente, y siempre que eras capaz de hacer las cosas, ojalá tuviéramos la seguridad de un hombre blanco heterosexual. De hecho, cuando empezamos el libro, nos pasó que los primeros meses fueron súper difíciles para las dos, porque decíamos, ¿quiénes somos nosotras para hacer este libro? O sea, yo llegó un momento en el que dije, le voy a tener que hablar a la editorial, a Plaquete, y les voy a tener que decir que no sé dibujar. O sea, ya me sentía tan mal que ya, o sea, dije, como no, es que no sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo se supera eso? Obligándote a hacer las cosas. O sea, platicándolo, o sea, hablándolo, creo que eso es un buen primer paso. Y además yo creo que, y es algo que yo he aprendido mucho en este programa, niñas, de entrevistar muchas mujeres, que enfrentamos a diario muchos miedos. Claro. Y que al final de la historia, sí, uno enfrenta los miedos, pero ¿qué es lo peor que pueda pasar? Lo peor que pueda pasar es que, bueno, listo, me equivoqué, pues ya aprendí para la próxima vez y lo voy a hacer distinto. Sí. Entonces no es tan grave, no es como... Pero cuesta trabajo verlo así. Sí. O sea, en el momento es difícil. Y otra cosa de la que hablamos en el libro es de salud mental y entender que la ansiedad y la depresión no es algo que superes nada más como echándole muchas ganas y esforzándote y levantándote temprano y comiendo saludable. Y todo va a estar bien, tranquila, todo va a estar bien. Exacto. Entonces, ese síndrome del impostor, pues nosotros tenemos el privilegio de poder tratarlo en terapia también. Sí. Y que, bueno, saber que no tiene nada de malo ir al psicólogo, ir al psiquiatra, es uno de los temas que nos parece muy importante tratar en el libro. Plaqueta, ustedes hablan mucho en el libro de ese cuerpo ideal, de esa imagen ideal que nos pintan desde chiquitas, como tú decías, no tiene que ser perfecta, flaca, blanca, exitosa, inteligente, juiciosa, obediente, sumisa, etcétera, etcétera. Y hablan mucho y dicen una cosa muy linda, es algo así como que, ¿cómo es que la belleza no existe o la belleza...? La belleza no existe o más bien hay belleza. Está en todos lados. Está en todos lados. Claro. Hablemos de ese capítulo del libro, de esa imagen y sobre todo esos trastornos que pueden surgir a raíz de eso que le meten a uno en la cabeza y que a la hora la verdad no es realidad. Sí, tenemos que dejar de idealizar la delgadez y asociarla con salud, porque no tiene nada que ver, eso también hablamos de la gordofobia y de la gordomisia y del sesgo que existe hacia las personas gordas. Ser gorda no es un insulto, no es algo malo, es un adjetivo y ya. Y que claro que eso te chupa la vida y estás ahí nada más pensando en calorías, en dietas. Y es un mecanismo de control que además viene asociado con procesos históricos de colonialismo y de racismo. Y que si rascas un poco te das cuenta de que todo es un invento y que todo es completamente arbitrario. Y que por supuesto que es difícil escapar porque es lo que llevamos viendo desde que nacemos, desde el día uno en la tierra. Pero ¿cuáles son esos consejos que ustedes dan ahí o cómo lo explican ustedes para que las adolescentes lo puedan entender? Pues justo que no hay un solo molde de belleza, o sea, no hay una sola manera de ser bonita, todas somos bellas, no hay un rol o un estándar que cumplir. Y que al final no le debemos de belleza a nadie y que no debería ser, este guapocentrismo y este bonitocentrismo que tenemos en el mundo es un sistema de control que no debería existir y deberíamos dejar de juzgar a las personas por cómo se ven. Y si tú te quieres decorar, perfecto. Y si no te quieres decorar, perfecto. Bueno, el tema de adultismo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de adultismo? Bueno, yo desde niña me sentía muy frustrada de cómo me trataban, niña, adolescente, de la forma condescendiente en que me hablaban, en que nos hablaban, de cómo no estaban garantizados nuestros derechos. Veía en las escuelas a las que yo asistía cómo maltrataban a los niños, cómo eran víctimas de violencia en sus propias familias, cómo el bullying venía de los propios maestros y me daba muchísima rabia. Entonces me juré cuando fuera adulta hacer algo al respecto y bueno, fue escribir acerca de esto porque en efecto hay un sistema adultista que ningunea, que tiene a las niñas y a los niños y a los jóvenes como ciudadanos de segunda. Y esto es completamente injusto. Y bueno, el simple hecho de decirte, no era tu imaginación, sí hay un sistema narrado por los adultos y que nos pone, porque somos parte del problema como adultas, nos pone como el único humano que debe ser, ¿no? Y que mientras no seas adulto, no tienes derecho a opinar ni a hacer nada. No sabes nada, lo que sientes no cuenta. Exacto. Y ustedes aquí tienen un mágico traductor adulto español. Exacto. Entonces yo voy a decir, ustedes me dicen eso qué significa. ¿Lo entenderás cuando seas mayor? Es que ustedes ahora chiquitos no entienden nada. Cuando seas más grande vas a ver de qué estoy hablando. La traducción es más o menos, tampoco lo entiendo ahora, pero como no te quiero dar explicaciones y no quiero mostrarme vulnerable ante ti, estoy comprando un poco de tiempo para hacer como que yo sé todo y no tener que explicártelo. Y el de me tienes que obedecer porque yo soy tu mamá o yo soy tu papá. O el director de la escuela o cualquier persona. O sea, esa es la razón por la que me tienes que obedecer. Exacto. Es porque no tengo idea de por qué, o sea, no te puedo dar una explicación coherente y simplemente estoy ejerciendo el poder que tengo en tanto adulto para silenciarte y para no negociar las cosas contigo. Y la otra que es, ay, no es que esta juventud de ahora sí no, es que esta juventud nada que ve. Ay, no. O sea, ya se me olvidó cómo era yo a tu edad y estoy, o sea, y no quiero escuchar. Además, como querido adulto, este es el mundo que hemos construido. Es horrible. O sea, ¿con qué cara adultos le vamos a decir a las niñas? Los jóvenes de ahora. Tú no sabes nada. Así como, este es el mundo que hemos creado. Hemos arruinado todo. ¿Cómo lidiar con ese adultismo? Bueno, primero entenderlo, ¿no? Asumir, asumirte, asumirte adulto, asumir ese privilegio, entenderlo, e intentar ceder espacios a las jóvenes y a los jóvenes y a las niñas y a los niños, no tratarlos con condescendencia ni con desprecio por su edad, y no ser ese adulto que nosotras odiábamos cuando éramos niñas y adolescentes. Es que es más, el solo término muchas veces se utiliza como insulto, como es tacagona o es como despectivo, como si efectivamente fuera el tema de ser joven o de ser adolescente o de ser adulto fuera tratado como un insulto. Exacto, siempre como que se trata de que ser adulto está bien, ser niño está mal. Crece, madura, como si fuéramos frutas, ¿no? Te comportas como niña, así como, ¿y? Qué chido, ¿no? Pero claro, además cuando ya uno crece, uno dice, no será la mejor época de la vida. Ah, ¿por qué fuiste así? Yo, ¿por qué crecí? Si yo me hubiera querido quedar ahí. El tema del bullying, porque ya se nos está acabando el tiempo y yo creo que el tema del bullying es hoy por hoy una de las cosas más importantes que lleva a muchos problemas, muchos problemas graves que está enfrentando nuestra sociedad por el tema del bullying y en adolescentes y ahora con redes sociales, sí que se ha vuelto temeroso. Sí, claro, es terrible y bueno, una de las claves que ponemos, como decía hace rato, es entender que muchas veces viene de los propios adultos, son quienes lo incentivan y lo empiezan en las escuelas y que, por lo menos en México, no existen protocolos adecuados para prevenirlo y para enfrentarlo. Entonces, bueno, desgraciadamente no hay una respuesta universal, nos encantaría tenerla, así como esta es la clave, compartimos algunas cosas que a nosotras nos funcionaron para enfrentarlos. Para enfrentarlos, como pretender que nada está pasando, como no darle más poder al bullying, no demostrar vulnerabilidad, como ser una muy buena actriz y sobre todo crear redes, crear redes con otras niñas. Si tú no eres buleada, proteger a las otras niñas buleadas y entender que todo ese poder y estos jueguitos de poder son como de arena, son castillos de arena que no significan nada allá afuera. Y que al final te puedes encontrar al que te buleaba 20 años después en el departamento de salchichonería y va a ser un viejo ahí horrible. Sabes, y tú, así fabulosa. Sí, entender un poco de dónde viene de la frustración de la otra persona y que, bueno, es algo terrible. Niñas, el tema de los adultos, si bien lo tratamos en el adultismo, los adultos no tienen por qué ser enemigos de los adolescentes. Exacto, para nada. O sea, para nada. Y yo creo que todo lo contrario, tener una buena relación con sus padres, con su madre, hace que esta etapa de la adolescencia se pueda vivir mucho mejor y más fácil. Totalmente. Sí, claro, pues nos encantaría que las mamás y los papás fueran como más abiertos y que pudieran establecer canales de comunicación. Y también por eso hicimos el libro. Nos parece una herramienta, sí lo dirigimos a niñas y adolescentes, pero para cualquier persona involucrada en procesos de crianza, mamás, papás, tíos, tías, psicólogas, psicólogos, maestras, es una gran herramienta para romper el diálogo. Porque toca todos estos temas que igual luego pueden ser pesados, les abordamos con humor, o sea, de otra manera que pues se van a reír. Y también con información actualizada, que quizá ellos no tenían ni que no tendrían por qué tener, porque no estaba ahí. Fue lo que me dijo mi mamá, me hubiera encantado compartir toda esa ocasión contigo, pero yo no la tenía en los 80 y en los 90. Claro, me hubiera encantado tener este libro para cuando yo tuve a mis hijos. ¿Cuál ha sido esa experiencia ustedes viajando por toda América Latina presentando este libro y conociendo madres, niños, adolescentes que han tenido la oportunidad de leerlo? Ay, increíble. La verdad es que la respuesta ha sido mejor de la que esperábamos y nos han compartido experiencias chavitas de cómo les ha funcionado el libro y es increíble para nosotras. Sí, cómo les ha ayudado a entender el mundo, a crear amistades más sólidas, a quererse más, a tener amor propio, o sea, que es súper importante el amor propio. Yo creo que cuando tienes esa edad es una herramienta que te va a ayudar a... Y entender que no es tu culpa, es el sistema y que no estás sola. Que no eres la... que eso que estás sintiendo... No eres tú, soy yo. Exacto. Y eso que estás sintiendo, no eres un caso aislado. Ahí estábamos todas y estamos todas. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre este libro, Amiga, date cuenta, y otros libros que existen en el mercado para adolescentes? Pues es un libro completamente ilustrado que ahora todos estos temas que podrían ser tabú, pero los abordamos con humor y creo que ningún otro libro está ofreciendo como justo hablarle a los adolescentes de esta manera en la que a nosotras nos hubiera gustado que nos hablara. Es un libro basado en información científica, en recomendaciones de activistas de derechos humanos, en activistas por la diversidad sexual, libre lo más que se pudo de tabús, de prejuicios y de temas morales, sino que es información real. Y es compartir lo que nosotras como adultas hemos aprendido, quizá un poco tarde, pero más o menos tarde que nunca para darse cuenta. Y trae estampitos. Y es eso, además. Pues muchísimas gracias por estar a ustedes aquí en Ellas Dicen, gracias por traer y presentarnos este libro. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, los esperamos mañana con otro tema de interés para todos ustedes. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias por ver el video.